Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles, de la semana del día lunes 6 de noviembre, al domingo 12 de noviembre del año 2017. Antes de que empiece con el oráculo y la lectura, quería dirigir unas palabras a ustedes. Primeramente, infinitas gracias a cada uno de ustedes por su comprensión, por sus mensajes de apoyo y de amor, porque desgraciadamente no pude hacer el video de la semana pasada, entonces bueno, para este año faltó después de cuatro años de videos, una semana en la que faltan los oráculos y por algo se dan las cosas. Y bueno, como saben anticipadamente, antes de mi viaje subí los videos correspondientes de cada semana, y pues mi viaje fue muy diferente de lo que yo pensé que iba a ser. Fue un viaje interno, de trabajo interno, mucho más que un viaje externo de explorar y conocer Europa, o partes de Europa, y bueno, como algunos saben, tuve un desprendimiento de retina y tuve una cirugía de emergencia de dos horas en Viena. Pero lo positivo y lo bonito de esta situación es que Los Ángeles me llevaron en el momento y en el lugar adecuado con la persona adecuada, de 20 profesores, doctores, me operó una eminencia, y esta doctora pues prácticamente me salvó el ojo. Bueno, yo ni siquiera sabía que era tan famosa y tan especialista esta señora, esta doctora, y ya a través del tiempo me di cuenta que, bueno, mi oculista la conoce, el oculista de Alemania, o sea, fue el oculista de Bavaria, diferentes oculistas que llegué a consultar durante el proceso de sanación, todo el mundo la conocía. Entonces, bueno, agradezco al universo y a Los Ángeles que hayan trabajado en esa sincronía de presentarme en el momento justo y necesario a esta persona, porque si hubiera sido más tarde, no se hubiera podido salvar el ojo. Realmente, si hubiera habido dos o tres días más, me hubiera quedado tuerto. Entonces, bueno, eso me comprueba una vez más que Los Ángeles funcionan milagrosamente, que hay situaciones que las vemos como negativas y que en realidad son bendiciones escondidas. En este caso, bueno, pues la urgencia de la cirugía y de cómo voy a pagar y cómo voy a hacer y cómo voy a subir y bajar y solucionar, y debo de hacerla ahora o no, todas las decisiones y determinaciones fueron adecuadas y todo se vio de tal manera que, pues, se salvó el ojo y estoy viendo y estoy viendo bien y todo está bien, gracias a Dios. Entonces, bueno, nuevamente, reiterando, el viaje también en cuanto a que fue más interno, tuve un convivio más fuerte con mis padres, pude darme cuenta de muchas dinámicas familiares, de muchas constelaciones familiares que no me habían quedado tan claras. Y aunque hubo muchas situaciones dolorosas o que lastiman mucho, una de las mayores cualidades que puede tener el ser humano es adecuarse a las situaciones. Entonces, bueno, cuando te percatas de cuál es la situación y las situaciones van cambiando, igual que nosotros que vamos evolucionando, entonces, bueno, es adecuarte a la situación. Y siempre desde tu ser, desde tu ser superior, desde tu esencia, desde lo que eres, ¿no? Sin expectativas, sin prejuicios, sin reproches, sin juicios, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido un aprendizaje muy fuerte en estas siete semanas y agradezco también por ello. Y bueno, ahora, regresando al oráculo, como sabes, tengo la costumbre, cuando finaliza un ciclo, de darle las gracias y cuando comienza uno nuevo, de darle la bienvenida. Entonces, si gustas acompañarme, puedes hacerlo y puedes cerrar tus ojos si te es posible. Y inhala y exhala a tu ritmo. Hazlo una vez más. Y en la tercera ocasión, cuando llegues a exhalar, hazlo en forma de suspiro. El suspiro es la forma natural de relajación del cuerpo. Y así, con los ojos cerrados, extiende tus brazos y abre tu corazón, abre tu mente y exclama. En octubre, te agradezco todas las vivencias que me diste, todos los aprendizajes, todas las vivencias, el crecimiento recibido. Y en noviembre, te doy la bienvenida de todo corazón, con todas tus vivencias, las experiencias y el crecimiento, la armonía y la sanación necesaria para cualquier situación, emoción o relación. Infinitas gracias, amén. Ya puedes abrir tus ojos. Y bueno, como sabes, las lecturas las empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta de la Virgen para todos nosotros. Y antes de haber empezado este video, armonizo las cartas y me guío por mi intuición. Recuerda, en este año nos dan como regalo divino un 8, el cual representa la intuición, la sanación y la armonía. Es realmente guiarnos a través de nuestra intuición para sanar y armonizar y también vivir a través de la abundancia. De mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Entonces, bueno, hago lo mismo, me guío por mi intuición. Bueno, la carta que yo siento que es la carta adecuada para el día lunes y martes, es la carta que voy a sacar. Para el día lunes y martes, para el miércoles y el jueves, y para el viernes, sábado y domingo, escojo esta carta. En esta ocasión decidí utilizar las cartas del Arcángel Rafael, de la sanación del Arcángel Rafael, que son estas de acá. También de Doreen Virgil, como carta adicional para todos nosotros, o mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros. Muy en especial para quienes celebran algo, un cumpleaños, un bautismo, lo que fuera. Pero el mensaje es para todos nosotros. Acabas de escuchar a mi hijo, a mi gatito, y también a mi perro, porque ando por acá, y a los pajaritos. Y bueno, me extrañaron horrores y yo a ellos, y la verdad es una bendición. Está rodeado de tanta armonía y tanto amor. Muy bien, empezamos con la lectura. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Caring, procurar. Dice lo siguiente. Bueno, así se ve la carta. Y dice El cielo me procura y mantiene mi corazón abierto para que yo me procure a mí mismo, a los demás y a todo el mundo. Así se ve la carta, nuevamente. Entonces, bueno, lo que decía en mi caso, por ejemplo, con la familia, que hubo estas dinámicas y situaciones muy dolorosas, de que me llegaron a lastimar de una manera consciente o inconsciente. Eso es a lo que se refiere esta carta. Que me están diciendo que la corte celestial, que el cielo, que papá Dios, como le quieras llamar, ¿no? La energía masculina, la femenina, la Virgen María. La corte celestial o el universo me procura. Y tiene que ver con la sabiduría de Luis Hay o de Greg Brayden o todos los que conocemos que son tan famosos y tan sabios. Pero realmente así es. En el momento que tú decretas, yo amo la vida y la vida me ama, se da esta sincronía, ¿no? Y cuando tienes esa certeza que proviene de la fe, de que todo está bien a pesar de una situación, es lo mismo que con el ojo, ¿no? Bueno, me decían, como ejemplo, ¿no? Cabe la posibilidad de que pase esto negativo, o esto negativo, o esto negativo. Y te dan diez cosas de todo lo que puede pasar para legalmente protegerse, ¿no? Yo sabía que al fin y al cabo todo iba a estar bien y todo se iba a resolver. Obviamente, en el momento que estás con el ojo operado y tienes el dolor, o tienes mareos, o tienes dolores, o lo que fuera, pues estás con la incomodidad. Y sí estás con algo de angustia, ¿no? Pero, al fin y al cabo, sabiendo de que todo se va a resolver para el bien mayor de todos los involucrados, lo cual fue el caso. Y aquí, como dice la carta, la Corte Celestial me procura y mantiene mi corazón abierto. Esto es ahora en cuanto a mi familia, ¿no? Que me llegaron a lastimar. Entonces, bueno, yo en mi caso, numerológicamente soy un nueve. El nueve representa el amor incondicional y el servicio. Entonces, bueno, es mi esencia. Entonces, si esa es mi esencia, no puedo dejar de amar a la gente y de servir a la gente, simplemente porque me hayan lastimado, incluyendo a mi familia, ¿no? Entonces, bueno, está diciendo, aún así, a pesar de todo esto, mantenemos abierto tu corazón para que sigas siendo como eres y luego continúa. Y para que te puedas procurar a ti mismo, o sea, amarme a mí mismo, a los demás y al mundo entero. Y recuerda siempre, en cuanto a cualquier trabajo holístico, empezamos por nosotros mismos, ¿no? Hubo algunas personas durante estas semanas de ausencia que me llegaban a reclamar ciertas situaciones de que, oye, no he subido el video o lo que fuera. Que aunque, bueno, con antelación lo había dicho, pues igual nunca me sentí mal, ¿no? Porque, bueno, lo importante era en ese momento yo y mi ojo y sanar, salir adelante y, bueno, para poder seguir haciendo esto con mucho cariño y con mucho amor. Y es el ejemplo que he dado, ¿no? Con la analogía de que estás en un avión y se despresuriza y entonces bajan las máscaras de oxígeno y junto a ti hay un niño de un año, ¿no? Entonces, bueno, la reacción tal vez primaria que llegas a tener es de que, uy, el niño, ¿no? Le tengo que poner la máscara de oxígeno. Pero es más importante que te pongas tú la máscara de oxígeno para que tú no te llegues a desmayar y entonces puedas atender al niño. Porque cabe la posibilidad que atinas primero al niño, a la otra persona, y después de que ya la atendiste te desmayes y ya no haya nadie que te ponga, ni tú mismo, la máscara de oxígeno. Entonces, igual es el trabajo interno, holístico, espiritual que llegamos a hacer. Empezamos por nosotros mismos, ¿no? Empezamos a recrearnos, rehacernos, reinventarnos, ¿no? Este, mejorando cada versión de nosotros, como digo siempre, puedes hacer una versión, mejor versión de ti misma, de ti mismo cada día. Pues lo mismo, igual conmigo, ¿no? No, todo lo que estoy diciendo acá lo vivo en mi propia vida. Por eso también en el último video creo que mencioné que yo mismo sigo mis videos porque obviamente ya no me acuerdo qué es lo que dije, ¿no? Y qué es lo que decía en las cartas y entonces, bueno, lo tomo también como una guía y por eso se hace esto, ¿no? Entonces, bueno, haz una versión, mejor versión de ti cada día y reinventate. Pero empieza por ti, igual es el amor propio, ¿no? El amor propio empieza procurándome a mí mismo, cuidándome, alimentándome bien, queriéndome, apapachándome, hablándome bonito, sin estarme castigando, sin estarme flagelando, ¿no? Cortando conductas mal aprendidas desde la infancia. Este, y de ahí, bueno, ya que hay un amor propio, ya soy capaz de amar a los demás, ¿no? Este, y así es lo mismo con la sanación. Bueno, pues tengo que estar yo saludable para poder brindar salud a los demás. Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere esta carta, ¿no? Empecemos con la semana, el día lunes y martes. La carta dice lo siguiente, niños. Y dice, Arcángel Raguel, que es el arcángel de la amistad. Sé como los niños. Juega, diviértete, disfruta, no cuestiones. Simplemente sé tú. Confía en ti. Confía en tu esencia. Confía en ti mismo. En ti misma. Confía en la vida. Confía en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Así será la carta. Como ves, agregué un poco más a esta carta, pero bueno, como yo las diseñé y yo las hice, pues me tomo la libertad de añadirle todavía. Porque por ahí va el mensaje. Justamente va a un lado al de la Virgen María, ¿no? Si la corte celestial nos está procurando, nos está cuidando, nos está protegiendo. Es como los papás, ¿no? Que nos, igual, nos procuran y nos cuidan. Entonces, es de, vete a jugar. O sea, yo desde aquí te estoy viendo. Yo desde aquí, si te caes, pues te ayudo a que te levantes, ¿no? Entonces, es lo mismo. Lo que nos están diciendo, no te lo tomes tan en serio. Juega, sonríe, suelta, ¿no? Tiene que ver mucho con el desapego y con la confianza y la fe, ¿no? Aunque somos adultos, somos como niños para la corte celestial, ¿no? En este sentido. Somos los hijos, somos hijos amados de Dios. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, iluminación. Así se ve la carta. Dice el arcángel Jofiel y dice lo siguiente, arcángel Jofiel. El arcángel Jofiel trabaja la sabiduría y la belleza. Y dice, lléname de tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad al hombro al igual. Entonces, bueno, esto tiene que ver con lo que decía el proceso de sanación, de soltar, de darme la sabiduría, la corte celestial para tomar las determinaciones, las acciones adecuadas para la situación que estoy viviendo. Y esta sabiduría es cognitiva. A veces tenemos la respuesta y no sabemos de dónde llegó, de qué manera se dio, pero ahí está. Tenemos la respuesta dentro de nosotros. Y es muy certera esa respuesta. Entonces, esa es una sabiduría que proviene de Dios, del universo mismo, de la fuente misma. Y esa nos ayuda a armonizar, a sanar situaciones. Y cuando estamos haciendo este trabajo de sanación, al igual brillamos. Brillamos con nuestra propia luz porque estamos interactuando desde nuestra esencia, que es la que brilla y da ese destello de armonía, de amor, de sanación. Entonces, bueno, nos iluminan, ¿no?, en nuestro trayecto. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Amistad. Así se ve la carta. Y mira, nada, metes al Arcángel Raguel. Empezamos con el Arcángel Raguel y terminamos con el Arcángel Raguel la semana. Y dice, la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Entonces, bueno, como ves en todas las cartas de toda la semana, está también muy involucrada la fe y el desapego. En un momento de la fe, que yo sé que todo está bien, que todo se va a dar de acuerdo al plan divino y para mi bien mayor, y que soy un ser amado y por lo mismo el resultado es positivo, sé también que la corta celestial me va a rodear de esa gente adecuada para mí, que está en mi vibración, que es la que me va a retroalimentar, que es la que me va a hacer crecer aún más. Lo negativo, lo que no va de acuerdo conmigo, ni siquiera va a estar cerca. Entonces, bueno, lo positivo que yo doy al universo me es multiplicado varias veces y el universo, de hecho, se encarga de rodearme de la gente adecuada. Esto puede ser para algo profesional, esto puede ser para algo personal, puede ser en varios ámbitos. Pero, de hecho, en el coaching ontológico hay un dicho que me encanta, que dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y así es, en el momento en el que nos encontremos de nuestra vida, siempre vamos a estar volando con aves similares, ¿no? Si ves la migración de las aves, bueno, hay algunas, no sé, que están a 800 metros de altura y viajan a cierta distancia. Y hay otros como los cisnes y los gansos, creo, la verdad no me acuerdo, pero, bueno, que hasta atraviesan el Himalaya, o sea, más de 8000 metros de altura, ¿no? Entonces, bueno, según la especie, pues tienen ciertas capacidades y ciertas virtudes, ¿no? Unas tal vez hacen varias pausas y hacen trayectos pequeños y la altura no es tanta. Y hay otras aves que, pues, el trayecto es más largo y la altura es mayor. Y así somos los seres humanos. Y no significa que las aves que estén hasta arriba volando sean súper maravillosas y magníficas y mejores que las que están abajo. Simplemente somos diferentes. Entonces, de acuerdo al estado en el que nos encontremos, o en el camino, o en el trayecto que estemos, la corte celestial nos va a traer o brindar tanto a las personas adecuadas como a las situaciones adecuadas para nuestro crecimiento y para nuestro trayecto, ¿no? Entonces, confía. Es como los corredores, ¿no? Que ves en los maratones. Que están corriendo y, bueno, empezó hace muchas, muchas décadas de que a alguien se le ocurrió y le voy a brindar agua, ¿no? Al corredor. Y, bueno, de ahí ya se hizo una cadena comercial y, no sé, ya son botellas de Evian que patrocinan el evento y entonces, bueno, ya tienen ahí el agua. Pero a lo que voy es, hay todo un sistema, ni tan complejo, sino tan extraordinario y tan abundante que nos soporta, que nos ayuda, ¿no? Mientras estamos corriendo el maratón, de repente ya nos ofrecen ahí el agua y la esponjita y sigues corriendo y hay gente que te echa porras y ánimos y tú puedes y síguele. Entonces, bueno, así es la corte celestial, ¿no? Y el público que le está echando porras al corredor, pues, son los ángeles. Entonces, bueno, ahí está otra analogía. Muy bien, como última carta y mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros y muchas felicidades y bendiciones para quienes celebran algo, la carta dice lo siguiente. La oración funciona, el estar orando funciona. Así se ve la carta. Y dice, Querido Dios y ángeles Rafael, gracias por escuchar y responder mi oración en los detalles de tu oración. Querido Dios y arcángel Rafael, gracias por escuchar y contestar mi oración acerca de... Y ahí puedes poner la situación de la que se trata, ¿no? Entonces, bueno, nos están diciendo, la corte celestial, de que no solo nos escuchan, sino que nuestras oraciones son contestadas a la vez. Que se mantiene esta comunicación divina. Entonces, bueno, si dentro de toda esta semana, este proceso, este, hay un tropiezo, un desequilibrio, una duda, entonces, bueno, ora, reza, ¿no? Y habla con los ángeles, habla con tu ángel guardián. Y aunque con mucho cariño escribí el libro Canalizando a los Ángeles, este, de la editorial Prana, y lo puedes conseguir a través de Amazon, este, donde es una guía, ¿no? No solo acerca de los ángeles, sino una guía de vida. Este, aún así, si no sabes cómo orar o cómo dirigirte a los ángeles, no importa. Lo importante es tu intención. El momento que tú abres de corazón tu corazón y quieres hacer esta comunicación, no importa cómo lo hagas, ¿no? Lo importante es que sea sincera, que sea honesta la intención y habla con tu ángel como si fuera tu mejor amigo y dile, ángel guardián, no sé, desconozco tu nombre y, bueno, tal vez hace años que no he tenido contacto contigo, pero quiero empezar esta comunicación, quiero empezar este contacto y te pido me ayudes a escucharte y te pido escuches mis plegarias. Y, bueno, hay veces, como dice aquí en la Carta de la Iluminación, que, este, pues no sabemos cómo o de qué manera tenemos la respuesta, pero la tenemos. Entonces, bueno, mantén abierto tu corazón y la comunicación divina. Deseo una muy bella semana. Nuevamente infinitas gracias a cada uno de ustedes. Y, bueno, ya estamos de regreso y vamos a seguir trabajando con entusiasmo y con mucho amor. Para cada uno de ustedes, infinitas gracias. Bendiciones. Gracias por compartir estos videos y por multiplicarnos y ser cada vez más en este canal. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Todas las cosas que nos ciento, mitad. ¡Gracias! ¡Gracias!